Este es un piano Lion and Heavey Lion and Heavey Entonces, está chévere Era como los pianos que tocaba George Gelswin En los cabarets neoyorquinos Y entonces él ensayaba Y él hacía trucos, él hacía Juegos, juegos con el piano Y ensayaba, hacer por ejemplo Movimientos raros con las teclas Y jugar con los desacordes Con los acordes, con todo eso Y entonces Y un piano es un gran juguete Un gran juguete Entonces, ¿por qué? El piano es esa cosa O es de cuerda o es de percusión Porque como golpea una cuerda Entonces es de cuerda o es de percusión Entonces es como una contradicción Como el flamenco Que primero canta porque está feliz Y después llora porque quiere cantar Entonces Él es el amor que da Aunque me vuelve el ojo de felicidad Y como estoy de feliz Llora porque está feliz El piano es el amor que da Mientras yo para ballet conceptual Mientras yo para ballet Mientras yo para ballet